8 de la mañana con 32 minutos y a pocos días de terminar el 2023 se incrementa la venta de monigotes en la calle 6 de marzo en Guayaquil. Walter Villarreal Regato nos informa. ¿Qué tal Cintia? ¿Cómo estamos? Bueno, no sé si estoy en pantalla dividida porque yo como que conozco a este personaje que está aquí, ¿no? Se me parece, no sé, no sé, no sé, se me hace como que familiar, se me hace familiar, como que la he visto con esa misma ropa en un programa que se llama En Boga, no sé, me parece, no sé si Steven me ayuda y me saca de duda. Y tiene un metro ochenta, claro, soy yo. Sí. Un metro ochenta, mi cintura. Sí, no, ¿verdad? Sí, 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 sí. No es la Barbie, soy yo, obvio. Y está parada en Hollywood. Sí, es más, mire, es como que estamos, es como que, mire, es como que estamos en pantalla dividida ahí los dos, ustedes presentan, dame, me paso y yo estoy acá, listo. Sí, no hay cómo, no hay cómo confundirlo. Y estamos en Hollywood, aquí en Hollywood. Así es, y está en Hollywood, o sea, ¿qué más, pues Steven? No, está en Hollywood. Esa es ella, es ella. Es ella. Es ella. Y hemos ido encontrando algunos compañeros por aquí, así que bueno, ya les vamos a enseñar. Aquí estamos en 6 de marzo, Francisco de Marcos, ya que por motivo de la lluvia, algunos comerciantes recién están sacando sus monigotes, sus obras de arte, vaya, y lo llamamos así con justa razón y con justo derecho, porque aquí hace un rato incluso estaba una persona con su celular haciendo una transmisión para sus familiares en el exterior, a fin de que puedan ver lo que se está exponiendo en este sitio tradicional del sur de Guayaquil. ¿Por qué es eso? Miren ustedes aquí, por ejemplo, quienes gustan de las películas de terror, pues pueden venir a este sitio y tomarse una fotografía aquí con estos personajes que se parecen a ciertos grupos delictivos que hoy en día hacen de las suyas aquí en la ciudad de Guayaquil. Acá, pues, otros personajes también de películas como King Kong, también personajes de Mario Bros. Por allá le vemos a Laurita Sánchez, que está vestida de vaquerita, Laurita. Miren la Laurita Sánchez, miren, aquí está Laurita, ¿eh? Aquí está Laurita Sánchez, mírenla ustedes. Con su traje de vaquera cuando estaba ya en Cuenca, ahora como está acá en Guayaquil, pues bueno, no sé si la vamos a ver así vestida. Pero vemos algunos trabajos, ahí como ustedes observan lo que decíamos hace un instante, ya están comenzando a sacar sus productos una vez que la lluvia ya terminó. Así que bueno, queremos hacer la invitación a todos para que vengan y se deleiten con esto, que realmente es maravilloso poder ver el trabajo que hacen estos artesanos y que siguen realizándolo ahí dentro, justamente son los talleres. Vamos a ver si conversamos con una de las vendedoras, justamente para conocer cuáles son los personajes más apetecidos, cuáles son los costos. Y de esa manera, pues ustedes, nuestros amigos televidentes, puedan ya venir directamente a este lugar. También incluso a tomarse fotografías, ¿no? Porque, por ejemplo, escenografías como esta, la de Hollywood, es justamente para eso. Amiga, buenos días. ¿Nos puede ayudar, por favor, con cuáles son los personajes más tradicionales, los más vendidos, qué precios tiene? Buenos días, estamos en vivo para Telerando. Buenos días. ¿Cuáles son los personajes más pedidos en esta ocasión? El presidente. El presidente Novoa, en la cual. ¿Y de los personajes de las tiras cómicas, de pronto? Está el de Mario Bros, está el CUPAR. Entre los más pedidos. Claro. Oiga, ¿y cómo está ahora el movimiento, tomando en cuenta que el municipio, pues, ha realizado ahora una regularización, ha ofrecido un mayor control, incluso, pues, esto ya es una de las formas, parte de las ferias ciudadanas del municipio? Claro, sí. Ya, por ejemplo, este año pagamos una tasa. Ajá. Y eso les está dando también mayor seguridad. Ya vemos que no hay, como otros años, que incluso hay vendedoras acá que cerraban las calles y terminaba a la larga perjudicando a los hogares. Claro. Pero igual también ahorita la tasa también nos está perjudicando. Porque hay personas que con el decir, yo pagué la tasa, piensan que ellos ya tienen un puesto. Y no es así. Sí, nosotros tenemos ya años trabajando en esto y no es justo que hay ciertas personas que ya porque pagaron una tasa se quieren adueñar de un puesto. No es lo mismo que con palabras vengan, hablen y digan. O, por último, que las organizaciones asignadas hagan un nuevo censo. Claro. Que ya sería otra cuestión. O hay que ver si realmente pagaron la tasa y no quieren pasarse de sabido. Ajá. Es lo más probable, ¿verdad? Sí, pues. Claro que sí. Bueno, ahora cuéntanos un poco sobre esto de aquí. Me imagino que es para que las personas puedan venir a tomarse fotografías. ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es el horario de atención? O sea, aquí como ven atendemos desde las 8 de la mañana. Ya. Pero ahorita por cuestión de lluvia ven que no podemos sacar mucho por lo que es. ¿Y para tomarse las fotografías acá? Este, así cuesta un dólar. Un dólar. Ya así por familia dos dólares así. Ok, y se han tenido la acogida. Aquí viene gente incluso que pasa fin de año, vienen del exterior y vienen acá para llevarse recuerdos, ¿no? Claro, tanto en fotos como sus monigotes. Sus monigotes. Sí. Listo. Bueno, muchísimas gracias. Ahí ustedes han escuchado a una de las artesanas justamente que elaboran estos monigotes aquí en la calle 6 de marzo. Para quienes quizás piensan venir a Guayaquil, usted puede recorrer esta calle desde el mercado de las Cuatro Manzanas, a la altura de la calle Huancadilca, hasta hacia el sur, hasta más allá de la calle Portete. No solo aquí a las 6 de marzo, en la siguiente cuadra, en Lorenzo de Garicoa, también se exponen algunos de estos monigotes que, pues como lo dice ella, el día de hoy por la lluvia pues recién nos están sacando. Pero vale la pena venir, Steven, Cintia, vale la pena venir y tomarse fotografías. Es una bonita alternativa de fin de año para estar con la familia. Sí, definitivamente es muy bonito andar por ahí, ver cómo le dan forma a tantos monigotes es impresionante. Algunos que son realmente bonitos, bien hechos, bien elaborados. Por ahí me vi, por ahí me vi, mi querido Walter, por ahí me vi, uno que tiene los cuadritos aquí. Uno que tiene los cuadritos. En la camisa. En la camisa cuadro, usted es inteligente, usted es inteligente, claro. Camisa cuadro tiene que buscar, no es que va a buscar ahí con las abdominales y los cuadritos. Como dice, como decía un pan, nosotros tenemos ya bollitas en lugar de cuadritos, ya tenemos bollas incorporadas en lugar de cuadros. Oiga. Sí, sí, por ahí, por ahí, por ahí estaba, por ahí estaba, por ahí estaba. Pero Cintia es pila, usted ya iba a buscar uno de los monigotes esos que están ahí con los cuadritos en el abdomen. No, es la camisa cuadros. Oye, ¿qué tal los precios este Walter? A ver, ahí para, yo quiero saber, de cinco latas. De cinco latas. ¿Cuáles son las opciones que tengo de cinco dólares? Hay que pensar, a ver. De cinco dólares. Déjame ir al... El duende, ¿a quién le recuerda el duende que estaba por ahí? A ver, uno de cinco dólares. Déjame cruzar la calle para ir donde ya están uno de los vendedores, ¿ya? Sí, esperemos un ratito, déjame cruzar la calle para ir donde están algunos vendedores acá. Cuidado, lo atropellan, vaya suave eso. Tráiganos esos churritos que venden por ahí. Ay, ese es lo de los churritos, ¿verdad? Tráiganos de la resbaladera. De la resbaladera también. Claro, por ahí es. Sí, sí, sí. Ayer, el otro día estaban al paso de los gigantes y yo estaba confundida con la 6 de marzo. ¿Qué precio tienen los monigotes? ¿Cuál es? De cinco, de cinco. ¿Qué precio tienen los monigotes pequeñitos, por ejemplo? Veinticinco. ¿Cuáles son los monigotes pequeñitos aquí, qué precio tienen? Doce. Doce. ¿Y cuáles son los más económicos? Eso. Los de doce dólares. Sí. ¿Qué son los que vemos allí? Sí. Ya, ¿y el precio qué lo pone? ¿El tamaño, el personaje? Porque es un monjico pequeño. Cuesta doce dólares. Pero ahí los más grandes, por lo menos los más grandes, cuestan sesenta. ¿El de Messi? Sí, el Messi, el de la Hombre Araña, todos ellos. Ok. ¿Y conforme va llegando el fin de año, me imagino, se puede regatear más el precio? No. ¿Siguen los mismos? Sí. ¿Qué pasa con los que no se venden? ¿Los pueden guardar por el siguiente año? Se guarda porque hay bastante espacio, porque el material está muy caro y al tiempo que uno pasa. Bueno, aquí. ¿Ustedes trabajan en esto casi todo el año, verdad? No, yo empiezo por lo menos desde octubre, digamos que desde octubre. Ahorita todavía amanecí aquí, amanezco aquí. ¿Y aquí hay material de pronto que también está rezagado del año anterior? No. ¿O altere? No tanto. Bueno, ok. Ahí escuchó, Cintia, en los pasos. Oiga, ese Mario, 12 dólares, lo más barato. No, no, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya, no se vaya. Regrese, regrese donde estaba, no se vaya. Regrese al Mario Bros, porque yo le quiero contar algo de ese Mario. Mario Bros. Al Mario, al Mario, que está ahí abajito. ¿Qué pasó con Mario Bros? Ese, ese, ese. Ponga, que se lo enseñe un ratito el Mario Bros. Oiga, pero está chiquito, sí lo puede dejar menos de dos. Aquí está Mario Bros. No, 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 el otro, el que tiene un hongo en la mano, un honguito en la mano. Ese es el superpoder. Ese es el superpoder. Uno de los personajes que tiene un hongo en la mano. El Mario Bros que tiene un hongo en la mano. ¿Y usted hace la monedilla? Sí, no, no, yo lo vi, lo estaba viendo. Estaba al lado del Messi, al lado del Messi. ¿Por qué? Estos son, aquí está Messi. Ah, es lo que es el del otro lado, déjame ver, un ratito. Ah, hay una princesa Peach. Le pongo 25 dólares y le llevo la princesa Peach y el Mario. Yo vi uno de esos personajes de Mario que tenía un hongo en la mano. Y le quería decir, ¿qué es lo que le quería decir cuando lo muestre? Es que usted quiere uno de 5 dólares. Acá está, ya lo vi, ya lo vi. Ya lo vi. Por allá se va. Cuidado lo estrella del niño. Sí, acá está. O sea, pues le quería decir que si usted quiere uno de 5 dólares, córtele la mano a Mario y ahí déle el honguito. Ese es de 5 dólares, vea. Ese chiquito, el que tiene en la mano, ese le alcanza para 5 dólares allá. Pero no dice que lo más barato es 12 dólares. Hasta el año pasado yo creé uno en 5. El año pasado. Me siento, o sea, en un año que haya subido. Pero eso es el año pasado, ya cambiamos de gobierno. Que subió la pintura, el cartón. Que hay otros modelos también pequeñitos. Sí, parece que sí. Déjame ver por acá que hay otros monigotes. ¿Quién es el vendedor de aquí? El honguito me alcanza nada más con las 5 dólares. Amigo, ¿qué precio tienen estos de aquí, estos pequeños? De 6 dólares hasta 6. ¿Cuál es el de 6 dólares? Por ahí vamos. Agárrenme el número, señor. Aquí hay de 6 dólares, ve. Para hacer negocio. Claro. Los Jerry también, los gatitos que están allá, también valen 6 dólares. Oiga, entrevítenlo a Henry Avelino que está por ahí, ya lo vi. Esta cintia naveda que está aquí, ¿cuánto vale? Es que vale 15 dólares. 10 dólares vale cintia naveda en este tamaño. Yo tengo el pelo matizado, rubio, cenizo, no naranja. Sí, es que por eso vale 10. Por eso vale 10, pues. 10, ¿eh? Por eso vale 10. Ahí está. Me están haciendo flaca en la serie, Marzo Six Contenta. Ahí está Henry, ahí está Henry, ¿eh? Así que usted tiene que venir acá también, doña Cintia, y... Ahí está Henry. ¿A dónde está Henry? Ahí, ahí. Al ladito, al ladito. A la izquierda, a la izquierda. Vamos a disfrazarlo de Mario Bros. Sí, ahí también está en pantalla. Y a Jaime, ahí está de Luigi. Ahí está, ahí está Henry, ahí está. Eso, entrevístelo. ¿Cómo estás Henry? ¿Estás enfermo? ¿Ya te estás recuperando? Ah, sí, enfermo. Sí, está enfermito, está enfermito. No, amigo, te queremos. Yo creo que por eso no puede hablar, porque es como... Ah, la garganta, sí, sí, sí. Como está, está delicado de salud con la garganta, por eso no puede hablar. Deberíamos disfrazarlo un día de Mario. Yo me disfrazo de la princesa Piches. Claro, ahí están en pantalla dividida. Henry con Cintia, ¿eh? Como siempre les gustan los dos. Yo, Carlitos Chalela, soy lindo. Patricio C. O de Bowser, para ser todos de Mario, lo podemos disfrazar de Bowser. No, Walter queda de Bowser. Walter queda de Bowser, sí, Walter de Bowser. Walter, vea, lo pusieron de Bowser. Pero no hay, pues, Bowser. No hay, no lo veo. Pero no, estamos pensando... No lo veo por aquí, no lo veo, no hay Bowser. Un día disfrazarnos todos. Más bien, el que vemos por aquí es el que no queremos que retorne. Este de aquí es el que no queremos que retorne. Sáquelo de ahí mejor, después me contagia. No, sáquelo, sáquelo. Sáquelo a ese de allí, la verdad que por acá anduvo también la influenza. Uy, Dios, estuvimos toditos, nos caímos enfermos toditos por acá, ya en determinado momento. Oiga, y ese Mazinger Z allá, le falta la cabeza. Le falta la cabeza al Mazinger Z. Ya le están haciendo, ya, miren. Sí, pero acá está Mazinger terminado. Acá lo tenemos. Acá lo tenemos terminado, yo te lo voy a enseñar. A Mazinger Z. Ese era mi ídolo de la niñez. Tenía, ¿qué? Por supuesto. Ocho años. Por supuesto que sí. La serie Mazinger Z, fanático de Mazinger Z. Ahí lo tienes. Claro, la otra vez, hace unos dos años fui a... Dos veces llené el álbum de Mazinger Z yo. Claro. Fui a la 6 de marzo y había una, el pílder, ¿no? Que estaba allí con la cabeza en tamaño real. Y me tomé un montón de fotos allí. La verdad que muy bonita. Muy bonita. Bueno, ahí está. Y mira este de aquí, Steven. Este Skeletor también está muy bien hecho, muy real. Sí, muy bonito. Es arte, eso es arte. Arte en su máxima expresión. Muy bien, muy bonito. Oiga, y al presidente también vi que lo habían hecho. Al presidente. Acá lo vemos. La primera dama. La primera dama, el presidente. Sí, acá lo tenemos. Están allí ya, también ya forman parte, ¿no? Y ha pedido, ha pedido de Cintia Naveda, ha pedido de Cintia Naveda, aquí está nuestro productor Jaime Lange, que lo han puesto pues con un traje, no sé, como de conejito, Jaimito. Véanlo ustedes. No, Jaime Lange es Luigi. ¿También? Ya, ya, ya lo encasilló. Hemos hecho roncha. Ah, entonces es el de acá, pues. Claro, Luis. Aquí está, pues, entonces, seguramente. Jaime Lange. Jaime Lange. Jaime Lange es Mario. Tío, ya tengo aquí los personajes. Voy a ir buscando uno. Acá está el presidente. Acá está el presidente. Sí está Daniel Novoa, Steven. Sí, sí. Aquí está Daniel Novoa. Señor presidente, buenos días. Aquí está. Ay, con la tensa levantada. Pregúntele, pregúntele, ¿cómo está? ¿Cómo lo tienes en su tradicional? ¿Cómo va el plan Fénix? Pregúntele. Él dice que ya está en operación el plan Fénix. Él estaba revisando también ciertas declaraciones del presidente, ¿no? Que decía que los... Que en los primeros días de enero habrá noticias. Buenas noticias. No, y también, este, que... Algo que yo siempre he dicho desde hace, qué será, 15 años, pero la ley no lo permitía, que los militares tienen que estar brindándole seguridad a la gente. Los militares deben salir de los cuarteles ya a brindarle seguridad a la gente. Vamos a ver qué pasa con este temita, que es bien... Es complejo. Es complejo, sí. Es complejo. Veo como que, sobre todo en redes sociales, ¿no? Que muchos critican y se quejan y dicen que no habla, que no dice mayor cosa. Y, o sea, hasta cierto punto, que hable, que no hable. Bueno, lo importante es que haya acción, ¿no? Que haya resultados. Usted es una mujer de acción también. Es que sí, o sea, ¿de qué nos sirve que pase todos los fines de semana hablando y hablando y hablando dos horas, gastando presupuesto en temas que deben ser bien invertidos? Lo que queremos es ver el resultado. Si ella dijo que los primeros días de enero vamos a ver algo, pues que haya. Nos tomamos la palabra. Bueno, Walter, ya mismo retomamos contigo. Sí, sí, ya mismo, si es que es posible, te retomamos nuevamente. Y ya sabe, tiene que traerle la resbaladera. Tráigame chicha. Tiene que traerle la resbaladera. Churro, porque ahí hay churros también. Y unos churritos. Los churros. Ahí le mandamos una transferencia ahorita, Walter. Le cuento que está cerrado. No esos churros así desabridos que no tienen monajar. Le cuento que está cerrado el local. Pasamos por ahí hace un rato porque... Yo no tengo esa habilidad que usted sí tiene para hacer canje, pero le cuento que sí, está cerrado el local. Yo sí soy y sí hacer canje. Lo aprendí en mi antiguo canje. Ese es uno de los sitios tradicionales de venta de los monigotes, pero todavía no los han puesto. Oiga, Walter, nos vamos, nos vamos. Muchísimas gracias, ya sabe, tiene que traerle la resbaladera. Un fuerte abrazo, Walter, ya regresamos contigo si es necesario. Vamos a ver.